Dios te abrá, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer A pesar de la fuerte tempestad firme estaré Y aprender a este corazón a confiar en fe Grande es tu fidelidad a mí Grande es tu fidelidad a mí Del amanecer a la noche se yo te alabaré Grande es tu fidelidad a mí Tu fidelidad es grande, es grande El mundo pasará pero tu palabra permanecerá Y tu historia testificará que eres la verdad A pesar de la fuerte tempestad firme estaré Y aprender a este corazón a confiar en fe Grande es tu fidelidad a mí 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 El amanecer a la noche se yo te alabaré Grande es tu fidelidad a mí 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 Grande es tu fidelidad a mí